Hola gente de la zona metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Alguna vez has escuchado la expresión el valle del software? Yo soy Francisco Lugo, quien me acompaña a la violinista Eileen Morales. Juntos les presentaremos una corta propuesta audiovisual, donde utilizando el arte como medio transformador de la sociedad, relacionaremos las nuevas tecnologías con la industria musical y su influencia en la innovación y en el emprendimiento ante la nueva era de la cuarta revolución industrial. Esperemos que sea de buen provecho para ustedes. En la actualidad se encuentra en marcha un proyecto denominado el Valle del Software. Dicho proyecto es un ideal, un propósito de una ciudad conectada, equitativa y democratizada, en donde sus habitantes no solo tengan acceso a la tecnología, sino que además tengan el conocimiento de cómo usarla en las actividades del día a día. En la industria musical, una economía inteligente nos abre un sinfín de posibilidades. Por tal motivo, esta propuesta audiovisual está dirigida a la población musical de Antioquia, en especial a las nuevas generaciones de músicos de la zona metropolitana. Procesamientos de imágenes en tiempo real, comunicaciones punto a punto vía streaming, enlaces de internet y ampliación del ancho de banda en las nuevas tecnologías, como el esperado 5G, permitirán nuevas evoluciones en el mundo de las comunicaciones y la interacción personalizada a distancia. Aplicando parte de las técnicas que han evolucionado las artes gráficas, hemos ido transitando por los senderos del valle del software, donde podemos crear de manera autónoma nuestros propios productos y posibilidades de trabajo, haciendo uso de las técnicas de la composición gráfica y sonora. En nuestra experiencia más cercana, hemos vivenciado el uso de la composición con sistema de Chroma Key, los cuales también pueden ser realizados en tiempo real, para publicitar agrupaciones, para generar experiencias virtuales de capacitación, orientadas a crear material multimedia instructivo o interacciones virtuales que sirvan de pilar a contribuir a centenares de personas que buscan obtener un crecimiento artístico en las diferentes actividades, siendo nuestro caso la producción y la enseñanza musical. Si bien es cierto, la situación del COVID a nivel mundial ha perjudicado y en algunos casos paralizado el crecimiento de muchas industrias, instituciones de formación pública y privada y empresas de servicios. Ante esta situación, se hace oportuno adentrarnos en el mundo de la economía digital, procurando la evolución en conocimientos científicos que nos permitan innovar constantemente y así poder ofertar nuestros productos, utilizando las herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías, convirtiéndonos en una competencia sólida y permanente ante la nueva era de la cuarta revolución industrial. Es por ello que este es el momento de que apostemos por el futuro sostenible. Apostemos por el Valle del Software.